Pruebas de Osiris han sido canceladas, enseguida os explico por qué y lo que esperamos, que no es mucho porque no nos han dado mucho, pero enseguida os explico. Habrá también un unboxing de un recalo sorpresa, de hecho algunos que me ha enviado Bungie pero que hayamos visto nuevos en el canal hay una cosa que no hayáis visto. Luego también pasaremos por un glitch impresionante para farmear engramas umbral y para farmear los materiales necesarios para concentrar estos engramas umbral, lo que básicamente es farmear engramas poderosos, 100% podéis llegar hasta 150, no, de 150 a 160 con hito y aún no hemos probado, si se puede pasar, me parece que eso tiene un top de 150, pero básicamente vais a poder llegar a 150 sin hacer nada de nada. En siquiera os explico. La mazmorra también va a desaparecer a final de temporada y alguna otra noticia, así que fuera resúmenes y vamos al vídeo. Oh sí, muy importante, después de este vídeo el siguiente que veréis es una guía completa no solo de todos los encuentros de la mazmorra y cómo funcionan perfectamente, sino también la localización de todas las urnas, hay 12 coleccionables, hay 12 urnas y también los cofres secretos. No sé si os habréis fijado, pero han retirado las pruebas de Osiris, o sea, y sé que muchos se han fijado y están en plan guay porque han quitado las pruebas, what the fuck está pasando, y mira, resulta que la gente al lograr las 7 victorias impecables, es decir, las 7 victorias sin perder, no puede acceder al faro. Así que Bungie está investigando el error y hasta entonces lo han deshabilitado, es decir, estamos a sábado y como veis no se encuentran las pruebas de Osiris aquí donde deberían estar, así que sí, muy raro. Pero, os actualizaré en cuanto lo resuelvan. Obviamente tampoco es lo mejor dejarlo ahí que la gente que llega a las 7 sin perder se quede sin faro y se quede preguntando el por qué. Vamos a ver qué onda, ¿sabes? Porque sí, sí, o sea, nos sorprenden con un montón de cosas y luego ocurre otra como esta, si nos quedamos en plan de brazos cruzados, pero espero que lo tengan resuelto para este, bueno, para el próximo, para las próximas pruebas de Osiris del próximo fin de semana. Si no antes, a ver si lo logran resolver este fin de semana. Obviamente os mantendré informados, pero para que sepáis el por qué las han retirado. Luego recordaréis que recientemente os comenté que probablemente la mazmorra profecía desaparezca a final de temporada y así será. Se ve que hay un error, bueno, más bien que un error, una solución que van a implementar con los grandes cambios de año 4 que les obligará básicamente a tener que retirar esa actividad temporalmente. Regresará eventualmente, ¿vale? Pero necesitarán un tiempo para reajustar las cosas en año 4 y hacer que todo se adapte al nuevo sistema, al ciclaje de contenido y a todos los grandes cambios que llegarán. Así que sí, esta temporada ya confirmado solo va a estar disponible durante esta temporada, luego se marchará y aún no hay confirmación sobre cuándo regresará después de eso. Ya os informaré. Luego hay otra serie de nuevos engramas umbral concentrados que aún no habéis visto y estos serán los de destinaciones. Supongo que será durante la aventura de evacuación, evacuación Io, Nessus, Marte y Titán, en las que podamos llegar a obtener estos engramas. Estos son concentrados en armas de destinaciones, ¿vale? Y dicen que son un lugar repleto de oscuridad. Así que sí, estos que veis de fondo en pantalla deberían pertenecer a Titán, Io, Nessus y Marte una vez comience este evento de evacuación. Y como ventaja, añade, que los tres primeros engramas umbral de este tipo que se desencriptan cada semana te dan mayor nivel de poder. Aunque creo que con el resto también ocurre lo mismo. No ven, coña, cuando os comenté el glitch del principio y todo esto, lo he hecho sin mover un dedo, mientras estaba IFK mientras dormía. En fin, ahora os explico. Para hacer este truco tendréis que venir antes que nada a ver a Maestro Rahul. ¿Por qué? Porque vais a querer comprarle una armadura completa de 750, el mínimo poder posible. Si tienes 750, Io no, tío, compra engramas hasta encontrar todas las piezas de equipamiento, armas y armadura 750, para bajar a 750. ¿Y de dónde he sacado esta vaina de 21? La banda del soñador. Bueno, todos deberíais tener este distintivo, al menos los que jugasteis antes de New Light, por lo que sé, ¿vale? Entonces os vais a armadura, a la parte de nivel y aquí lo deberíais tener. Pero de hecho los de New Light igual también lo tenéis porque es de la campaña, de la Guerra Roja. Así que igual simplemente tenéis que jugar a campaña y pillarlo. El caso es que con esto de 21 ya llegas a 600, ¿cuánto? A 74, me parece que alcanzo. Y con esto, al entrar en las fraguas, solo te va a encontrar con gente incluso menor que New Light, ¿vale? O sea, el mínimo de New Light es 750, así es como comienzan todos los personajes. Lo que significa que te va a juntar con gente menor a los de New Light y básicamente con gente que está haciendo exactamente lo mismo que tú. Que es nada, ¿vale? Así que lo que tendrías que hacer ahora es venir aquí, darle a iniciar y ya está. Y no tienes que hacer nada. Puedes incluso apagar el mando porque aparentemente no te echan de las fraguas si es que no te mueves ni no estás jugando. Así que puedes estar ahí sin moverte, sin hacer nada con el mando apagado. Y como os digo, el resto va a estar haciendo lo mismo, ¿vale? Así que básicamente estarán los tres sin moverse, terminará el contador de un minuto, se reiniciará la fragua y así estaréis farmeando no solo engramas, sino también los materiales estos que veis aquí, 2400 y pico me parece. Y solo necesitáis 50 de cada uno de estos para las concentraciones, al menos las más básicas. Luego, más allá de esto, hay otra serie de concentraciones, ya sabéis, que costarán un poco más. Pero sí, básicamente ese es el proceso y ahora vais a ver lo que soy capaz de subir con estos engramas. Vale, pues aquí estamos, los vamos a concentrar todos en armadura, que os recuerdo es el único que aparece con un nivel exagerado, es decir, bastante más alto de nivel, con lo que cunde que sean primero todos armaduras hasta tener la armadura menos a 1050, ¿sabes? Porque eventualmente vas a estar subiendo sin parar. Como veis, ahora mi máximo es de 1033. Hoy, por cierto, sí, no os lo he comentado y debería haberlo hecho, pero es que tengo tantos engramas que me da un poco igual. Es que básicamente, cada vez que concentras un engrama es como que se queda en ese límite de poder. Entonces, lo que os conviene es concentrar un engrama, abrirlo y luego concentrar otro. Y así todo el rato, en lugar de concentrarlos todos de golpe. Mira, pasamos de 28 a 31, de 27 a 31, de 25 a 31 probablemente, pero no lo tengo ahí. Tenemos otro 31 aquí y, bueno, el casco ya no me sirve mucho. Pero ya he subido dos puntos de nivel, solo con estos. Y bueno, después de unos 10 minutos, abrimos los engramas y tal, hemos llegado a 1040. Como os digo, se pudieran haber aprovechado aún más si los hubiese desencriptado uno a uno y además esperando obtener exactamente lo que menos nivel tiene. Por ejemplo, ahora esperaría obtener unos guanteletes, luego algunas de las armas y, bueno, ya sabéis más o menos cómo hacerlo. Os he hecho un vídeo de subir eficientemente. Pero, hey, ahí tenéis el truco. Ahora, vamos a pasar al unboxing express sorpresa de lo que me ha traído Bunchen, ¿vale? Y no es tan tan sorpresa. Bueno, sí, porque no sabía que iba a venir. Pero antes que nada, tenemos una camiseta de Shao Kip. No sé cuántas camisetas de Shao Kip tengo ya. Les voy a dejar claro que ya tengo muchas camisetas de Shao Kip y que no necesito más, ¿vale? Pero aquí tengo otra. Bueno, si fuese ese al menos, pero me parece que tampoco es ese o... No, es otra media. Shao Kip. Yo en verdad esperaba que fuese como algo de los nuevos DLCs o algo de este unboxing. Luego tenemos... Más emblemas antiestrés. Para los que no lo sepáis, ya me regalaron uno de estos. Y no sé por qué me han enviado más. Es en plan, les voy a dejar claro que también tengo demasiados emblemas antiestrés. Que es en plan, nunca hay suficientes, ¿sabes? Sobre todo después del inicio de una temporada. Quieres estar todo lo desestresado que puedas. Y puedo estarlo con estos engramas. Pero ya tengo suficientes. Y finalmente, lo único que sí no tenía y supongo que lo que me van a enviar principalmente. Y creo que esto brilla en la oscuridad. Un conejo de Jade. Está bastante guapo. Hacía la vida que los había visto. Y no es de lo que más me interesase de la Bungie Store. Pero desde que me dieron el engrama que brilla y cambia de color. Es en plan, poco más podía pedir. A ver, de hecho, antes de sacarlo de la caja. Vais a ver bien la caja que está bien fina también. Ahí veis lo de la fundición de Aeto. Que por cierto, es la armadura que están dando en la mazmorra que hay ahora. Está bastante nice la caja también. Y fijaos en... Fijaos en esta vaina que brilla. No sé qué es, pero... Oh, mirad los colores todos. En fin, venga, ya está Aeto Anterias. Vamos a abrirlo. En verdad está más guay de lo que esperaba. Y tiene bastante detalle. Está muy fina la figura esta. Para que me mola una figura, tiene que molarme mucho también la franquicia de lo que trate y lo que sea. Ahora probablemente os la haya grabado mejor con el móvil y estéis viendo alguna escena de fondo en lo que comento esto. Pero como veis, tiene mucho detalle. Mola mucho. Y de hecho, es un coleccionable dentro del mismo juego, ¿sabes? Ahora ya lo tengo en la vida real. La verdad es que está bastante guapo. Es decir, ¿sabes qué? No tengo muchas cosillas por ahí de colección, pero esta sí que va a estar por ahí vigilando la casa. Y ya está. No os miento. No queda nada más. Así que muchas gracias a Bungie y a Best Visions por hacer que lleguen a mí todos estos regalos. Y a ver, les explicaré que ya tengo muchos engramas de estos en caso de que no lo sepan. También lo de la camiseta, pero muchas gracias igual por todos los regalos. Si me encuentro cualquier suscriptor por la calle, ya le regalaré una de estas camisetas. Voy a llevar siempre una encima por si me encuentro a uno de vosotros. Os la regalaré. En fin, espero que os haya gustado el unboxing sorpresa. Y ahora no sé si ya hemos terminado con todo el vídeo, las noticias, pero vamos a despedirnos. En fin, guardianes. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un muy buen día, un buen fin de semana. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y hacedme el favor de suscribiros, ¿vale? Porque hay como el 30 y pico por ciento de la gente que ve los vídeos y no está suscrito. Eres tú, pues suscríbete, ¿vale? En fin. Que tengáis un buen fin de, ¿vale? Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!